¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con la Fórmula 1. Y bueno, como dice aquí el título, el dolor de ver cómo Lewis Hamilton se acerca a los récords de Michael Schumacher. Bueno, el presidente de la FIA, Jan Todt, y bueno, y también muy amigo de la familia de Michael, entre la admiración por el inglés Lewis Hamilton y su amor incondicional a Michael Schumacher. Y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, Jan Todt, el que dirigió al equipo Ferrari durante los años dorados de Michael Schumacher, dice que tendría que felicitar a Fernando Alonso si el competidor británico rompe los grandes récords de Fórmula 1 del corredor alemán que sigue siendo por ahora el piloto más exitoso de la historia de la Fórmula 1. Y bueno, incluso si prefiriera que se mantuviesen intactos. Bueno, el 6 veces campeón mundial, Lewis Hamilton, disfruta una ventaja de 30 puntos en el campeonato luego de 4 carreras. Y bueno, y con la compañía alemana Mercedes Benz, dominante, debe revalidar la corona a igualar las 7 de mi favorito infancia, Michael Schumacher. Bueno, como sabemos, el competidor inglés que tiene 35 años de edad ganó su Gran Premio Gran Bretaña en su casa por séptima vez. Un récord en Silverstone el domingo a pesar de un dramático pinchazo en la vuelta final. Bueno, ya está a 4 triunfos de los 91 de Michael Schumacher. Bueno, en su forma actual, Hamilton puede igualar esa cifra durante el Gran Premio Italia en Monza y superarlo una semana más tarde en el circuito de Mugello, propiedad de la compañía Ferrari, donde el equipo italiano va a registrar su Gran Premio, su participación número 1000 del campeonato mundial de Fórmula 1. Bueno, bueno, esto es lo que confesó Jan Totten Silverstone, quien ahora es presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, más bien conocida como FIA y una de las personas que sigue en contacto con la familia de Michael Schumacher, que conoce el estado real de salud en el que se halla el por ahora multicampeo mundial, que dice así. Si tienes una relación con esos récords, te gusta que permanezcan. Bueno, y esto también es lo otro que ha señalado el mismísimo Tottenham. Por otro lado, normalmente un récord tiene su duración en la vida, pero todos los registros deben ser batidos con el tiempo. Claramente, Mercedes y Louis se están juntando todo para hacer récords. Es admirable, si alguien se lo merece, no puede más que felicitarlo. Bueno, como sabemos, el francés que fuera director técnico de Ferrari llevó a Michael Schumacher a cinco campeonatos mundiales entre los años 2000 y 2004, cuando la compañía italiana domiciliaria de Maranello era tan dominante como Mercedes hoy en día. Bueno, bueno, todo también se hizo particularmente cercano a Schumacher y también a su familia. Dijo que respetaba y admiraba los continuos logros de la compañía Mercedes, pero con algunas reservas. Bueno, como sabemos, la compañía alemana se ha llevado los últimos seis títulos de pilotos y también de escuderías y ha ganado las cuatro carreras hasta el momento que posee cuatro por position. Bueno, bueno, y esto fue lo que dijo el mismísimo John Todd, que dice así. Admiro la competitividad, fiabilidad, la durabilidad y bueno, y esto también es lo que también dijo el mismo presidente de la FIA. Pero para el deporte creo que todas las personas a las que le gustan las cosas más impredecibles les gustaría ver más cambios. Bueno, Todd dijo que tanto Michael Schumacher, que no se ha visto público desde que tuvo graves lesiones en la cabeza en un accidente de esquí a finales de 2013 y Hamilton dicen que comparten un espíritu de lucha especial. Bueno, bueno, le sigo apoyando a Hamilton para que iguale a mi favorito de infancia de la historia de la Fórmula 1 a Michael Schumacher. Porque yo creo que yo como fanático número uno de este astro alemán, como fanático número uno de este astro germano del automovilismo, yo opino que Hamilton se merece estar a la altura de Schumacher porque es un verdadero guerrero a la altura de esta gran estrella mundial de la Fórmula 1. Y bueno, así que espero que Hamilton gane su segundo gran premio de casa. Me refiero al gran premio del 70 aniversario que también será en Silver Zone para que, bueno, para que se ponga a tres de Michael Schumacher. Ahora sí, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao. Chao.